¡Bien, bien, bien, excelente! Compañeros municipios, estamos reunidos todos aquí ante este parque. Yo, que he sido un benefactor para todos ustedes, que he sido su síndico durante ocho largos años. ¡Bien! ¡Bien, bien, excelente! ¡Bien, bien, excelente! Un momento compañeros, óiganme bien. Y como no podía faltar, hoy como cada día inauguramos algo importante para este pueblo. ¡Bien! ¡40 millones de pesos! ¡Bravo! ¡40 millones de pesos que fueron invertidos sabiamente y honestamente en la compra de ese banco que está aquí! ¡Permítame! Este banco, este banco, pues, es la obra del Estado que ha llevado. Pero el Banco de Reserva no se lleva 40 millones de pesos. El de Reserva. Pero, 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 perdón, perdón. Yo soy el bolsero de esta... Disculpe, disculpe, disculpe. Usted no puede venir a importunar un discurso que se está dando de una inauguración de un banco tan importante como este banco. ¿Usted lo que está hablando es baba? ¿Cómo baba? ¿Cómo banco está... ¿Usted cuánto cuesta eso? No, pero eso yo cómo contarme lo veo muy bien. Yo lo hice bien. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ya yo sé de qué partido es! ¡Ya yo sé de qué partido es! ¡Fascundo, Facundo! No, no te lo muevas ahí, que tú sabes que tú eres parte de esta estructura. ¡Qué pengues hablan! Pero esa estructura se está degradando. Se está trabajando en eso. Pero, ¿cómo? Pero, por favor, ¿cómo? 40 millones de pesos de costo. ¡No lo toques! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, una inversión del Estado! ¡Una inversión para este pueblo! Como lo ha hecho su síndico Sepúlveda, que siempre ha sido el mejor síndico que ha tenido en este pueblo. Pero, ¿cómo que no lo toques si la gente se va a asentar? ¿Usted sabe los fulines que... ¿Van a sentarse en ese banco? ¿Tienes que estar preparados para guardar esta arma? ¡No! ¡No lo jales! ¡Ay, uno me lo trae! ¡Ay, uno me lo trae! ¡Miren! ¡Solamente en esa pata! ¿Cuántos años en esa pata? ¡Cinco! 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 ¡Cinco millones! ¡Cinco! ¡Y las otras cinco más! ¡Son diez millones! ¡Diez millones! ¡Porque uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis! ¡A razón de dos millones cada uno! ¡Son doce millones más! ¡Usted tiene que aprender! ¡Déjame decir no, Facundo! ¡Espérense, mi ya, que no pasa! ¡Ay, Dios! ¡Aquí hay doce! ¡Y aquí hay diez! ¡Son veintidós! ¡Diez de la mano, diez de los pies! ¡Eh, eh, eh! ¡Ah! ¡Eh, eh! ¡Eh! ¡Eh, eh! ¡Entonces! ¡Que la baila y la baila son veintitrés! ¡Entonces! ¡Cada palito de este lado! ¡Dos y uno! ¡Son tres! ¡Son veintitrés! ¡Ahí van veintitrés! ¿Puedo seguir contando? ¡Está vergüenza que todavía el pueblo se reúna a escuchar los políticos que derrochan el dinero del pueblo! ¡Cuarenta millones! ¡Cuarenta millones de pesos! ¡En un banquito! ¡Pero, señores, un banquito que ni siquiera de oro es! ¡Mire cómo está! ¡No, no, 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 no! ¡Compañero, mire! ¡Ese dibujo, ese dibujo! ¡Un artista! ¡Un dibujo en el hierro! ¡Ese dibujo costó alrededor de ocho millones! ¡Oscero defiende el pueblo! ¿Cuál crees que está tocando la guitarra? ¡Ese dibujo! ¡Ese dibujo lo hago yo con la mano izquierda! ¡Ese es derecho! ¡Ese banco nos cuesta cuarenta millones! ¡Rendición de cuentas! ¡Fuelga! 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 ¡Queremos rendición! ¡Queremos rendición! ¡Queremos rendición! ¡Se está hablando! ¡Oyeme bien! ¡No podemos permitir que usted no siga mintiendo! ¡Y ella ha derrochado cuarenta millones! ¡No! ¡Queremos bendición! ¡Queremos bendición! ¡Queremos bendición! ¿Qual es su nombre señor? Ese es Mojica Es que es un abuso ¡Vamos a dar nuestro brazo a torceros! ¡Queremos bendición! ¡Queremos bendición! ¿Qué fue lo que usted dijo? Es que nos vamos a dar nuestro brazo a torceros ¡Bien! ¡Así mismo! ¡Miren la sala suya! ¡Esa sala está abierta! ¡Usted no ha hecho nadie esa sala! ¡Está abierto todo! ¡Venga acá! ¡Vamos a conversar algo muy importante! Esos 40 millones aquí va a tener que retirar un peso a peso Espérate, espérate que el pájaro está ahí, ve que usted cae ¡No besen también! ¿Y cómo no fue bruto para votar por ese síndico? Y que 40 millones en ese banco ¡Tenemos que ponernos a uno! ¡Claro que tenemos que ponernos a uno! ¡Señores y señores! No hay un solo peso que no se haya gastado Esos 50 millones que costó esta venda ¡Venga acá síndico! ¿Cómo que 50 millones si hace unos minutos te dijo que eran 40 millones? Hoy los días que les acabo de dar los ceros a ustedes.